En uso de la palabra la diputada Mara Brauer. Gracias, señor presidente. Quiero plantear una cuestión de privilegio en relación a las graves amenazas y hackeos en sus cuentas personales que fueron víctimas, periodistas y académicas, periodistas, feministas, defensoras de la campaña por el derecho al aborto. ¿En qué afecta esto, mis fueros? En que esto fue un ataque claro a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad política. Y desde esta casa, que es la casa de la democracia, no podemos permanecer en silencio ante esta pretensión de silenciar y amedrentar. Frente a los intentos de domesticar, como dice una de las amenazas, debemos responder con más democracia. Y esto es lo que sucedió en este Congreso, donde se presentaron dos proyectos de resolución de repudio con las firmas de diputadas y diputados de todos los bloques y de las distintas posturas a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. A pocos días de que nuestro presidente presente el proyecto de legalización del aborto en esta Cámara, quiero apelar a que esta unidad que encontramos en el repudio, la encontremos también en un debate serio y plural. Y fundamentalmente que seamos el ejemplo para la sociedad toda de que el debate es posible y que es posible sin violencia y con el mayor de los respetos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mara Brahu.